Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un medicamento importante para quienes buscan mejorar su salud, la amantadina. Puede que no sea muy conocido, pero tiene usos específicos y beneficios que vale la pena conocer. Entonces, ¿qué es la amantadina? Es un medicamento antiviral que se usa principalmente para tratar y prevenir la gripe causada por el virus de la influenza A. También se usa para tratar la enfermedad de Parkinson y otras afecciones relacionadas con el sistema nervioso. ¿Y cómo funciona? La amantadina bloquea la multiplicación del virus dentro de las células del cuerpo. En el caso del Parkinson, ayuda a liberar más dopamina, lo que mejora los síntomas relacionados con el movimiento. Hablemos ahora de la dosis y cómo se toma. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, los adultos comienzan con 100 al día. Dependiendo de cómo respondas al medicamento y si lo toleras bien, el médico podría aumentar la dosis hasta 200 al día. Es muy importante seguir las instrucciones del médico y no cambiar la dosis por tu cuenta. Como todos los medicamentos, la amantadina puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son mareos, insomnio y sequedad bucal. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Debes estar atento a cualquier reacción negativa y consultar con tu médico si notas algo extraño. Hay algunas precauciones a tener en cuenta. La amantadina no es adecuada para personas con problemas cardíacos graves o glaucoma de ángulo cerrado. Además, es importantísimo no mezclarla con alcohol para evitar efectos secundarios graves. En resumen, la amantadina puede ser una gran ayuda para tratar ciertas condiciones, siempre que se use de forma correcta y bajo supervisión médica. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Gracias!